Ven que te invito a que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade al corazón Comiéndoselo todo 60 años de esta gran nación 62 de esta revolución Tú quieres cambiar la historia en mi corazón Yo no me vendo por un carro y una gran mansión Cuatro muertes por mi gran revolución Y que se joda todo aquel que tenga la ilusión De marchar nuestro prestigio haciendo contra revolución Y estamos preparados pa' asumir cualquier agresión Patria o muerte No es patria y vida como dices tú Tú no cambiarás la historia Patria o muerte Porque el legado de Martí Fidel siempre vive en mi memoria Ven que te invito A que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade al corazón Comiéndoselo todo Bueno, dale tu amor A quien funde el tiempo nuevo y guarda para el traidor Cuando así me acabo y dice vos Yo no traiciono a mi patria No, no, no Esto es un pueblo uniformado Y la sangre que corre por nuestras venas Son de aquellos ideales que lucharon en trincheras Por lograr y se logró la libertad plena No permitiremos que tu pisotee en mi bandera Cubana es nuestro mañana El mini, la salud, la FARC y nuestras aduanas Tenemos la mora pa' decir que triunfaremos Aquí no se rinde nadie Patria o muerte venceremos Patria o muerte No es patria y vida como dices tú Tú no cambiarás la historia Patria o muerte Porque el legado de Martí Fidel Siempre vive en mi memoria Ven que te invito A que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade al corazón Comiéndoselo todo Cuando derrames tu sangre como lo hizo Martí Y como Antonio Maceo seas un mambí Cuando no piensas por nadie Solo piensas por ti Y entonces creo en ti Cuando valientemente seas como Fidel Y logra con tus ideas lo que sí logro es Y entonces piensas por ti Y entonces piensas por ti Y entonces creo en ti Y entonces creo en ti Patria o muerte No es patria y vida como dices tú Tú no cambiarás la historia Patria o muerte Patria o muerte Porque el legado de Martí Fidel Siempre vive en mi memoria Ven que te invito A que veas el mundo por mis ojos Y veas como la traición invade al corazón Patria o muerte A la policía cuidando la calle Todo está bien porque es para el bien de todos. No se debe agredir a la policía, porque ellos lo que están cuidando es el orden público. Que vengan delincuentes a querer distorsionar esa situación es otra cosa. Propaganda en contra de las organizaciones de nuestro país, en contra de las autoridades, y los ponen como malísimos. Eso no es así. La propaganda, esa mediática, nos hace mucho daño. Gracias por ver el video.